El futuro de la vida Todo loco tuyo es tu primo Sin futuro Lamentarte no se sirve de nada Sin futuro Tu mundo puede cambiar Sin futuro Cuando entiendas que no todo esta mal Sin futuro Sin futuro Sin futuro Sin futuro Sin futuro Sin futuro Tu construyes Un futuro No hay futuro No hay futuro Sin futuro Sin futuro Sin futuro Sin futuro No te contestes de tu auto-destrucción Sin futuro, reacciona y no seas una marioneta Sin futuro, no hay peor esclavo que el esclavo de sí mismo Sin futuro, no dejes que nada ni nadie robe tu presente y tu futuro Sin futuro, sin futuro Sin futuro, sin futuro Sin futuro, no hay futuro Sin futuro, no hay futuro Sin futuro, no hay futuro Tu construyes tu futuro ¡Ey!